Hace unos minutos que ha finalizado en Toledo el concierto benéfico a favor de Cáritas de Tuna España. Han participado cerca de 200 tunos venidos de distintas universidades de España y Latinoamérica. La entrada cuesta 10 euros y la recaudación va para el programa Alejandro García de Personas sin Hogar. Aforo completo tanto en el escenario con todos los tunos como en las butacas. Ni una libre de las 500 en total. Una iniciativa solidaria cuya recaudación va en beneficio del Centro de Personas sin Hogar Cardenal González Martín. El concierto ha tenido una duración de hora y media en el cual se han tocado cerca de 15 canciones que el público conocía todas al dedillo. Todo ello en un escenario singular, el Centro Cultural San Marcos. Y aquí han llegado hasta el punto de comparar la tuna con la tortilla de patata porque justifican les gusta a todo el mundo.